hola hola mis amigos buenas a todos vamos a hacer aquí el vídeo del proyecto guppy tigre número 4 para que más o menos vean cómo van las cosas por aquí entonces por el momento vemos que tenemos una cantidad de alevines bastante sorprendente y ya están creciendo están más grandes y pueden verlo ya están empezando a echar su colorcito nacieron el primero de enero así que prácticamente lo que tiene es un mes y van para los dos meses ya pero han crecido bastante ahora me llama la atención uno que éste ha crecido desmesuradamente es este que vemos aquí mírenlo ya está empezando a echar el estaba empezando a echar el color a ver si se queda tranquilo un rato ya está empezando a echar color y el muy desgraciado no se deja no se deja firmar a ver si quiere bajar un poquito por donde anda por donde anda por aquí está fíjense que ya se le ve un poquito el patrón de tigre en la parte de atrás y se le ve ese color negro en la cabeza también característico de estos de estos tigres que me dicen que no se deja ni que lo grabe si lo puedo enfocar por ahí a ver si lo puedo enfocar por ahí Es imposible enfocarlo. Nada, que no se deja. Pero bueno, ya por lo menos ese es el más grande de todos. Ha crecido un poco más que los demás y ya se le ve el patrón ese del tigre. Y le ven las líneas, las rayitas esas en el pedúnculo atrás y también con el brillo, no se puede ver nada. Y esta cosa no enfoca. Ya está empezando a coger ese colorcito amarillo. Le ven las líneas un poco ahí del patrón tigre y el triángulo ese negro en la cabeza, parecido al padre. Este sería el padre, ven el triángulo prieto ese que se le hace ahí atrás de la cabeza. Y las líneas del tigre. Entonces este es el lijo que ya está empezando a coger color. Y no quiere bajar, está arriba metido en donde da reflejo que no me deja grabarlo, es muy salado. También se está poniendo ya un poco amarillo el color ese metálico que cogen en el cuerpo. Entonces esto es lo que quiero hacer. Ir dejando los machitos que sacan así con ese patrón tigre. Y ir dejando las hembritas que sacan con color en la cola, todo lo demás. Va a ser descarte y lo voy a sacar de la pecera. O sea, los machitos que no tengan el patrón tigre se van para afuera como descarte. Y las hembritas que no tengan color en la cola se van para afuera como descarte también. Para los que no han visto los videos anteriores. Lo que estoy intentando es sacar una línea nueva de whoopie tigre. Yo tenía estos whoopie tigre que ven aquí. Tenía la línea. Pero las hembritas de esos whoopies tigre no tenían color en la cola. Eran hembritas completamente grises sin ningún puntico de color. Y entonces lo que quiero es sacar una línea nueva del whoopie tigre. Donde los machitos sacan con esos patrones de tigre. Pero que las hembritas tengan color en la cola. Así que las crucé con unas hembritas de whoopie que sí tienen color en la cola. Fueron unas hembras que compré en la tienda. Venían preñadas de la tienda. Las dejé que parieran. Y después los alevincitos. De ahí saqué unas cuantas hembritas vírgenes. Pequeñitas. Tan pronto las sexé y vi que eran hembras. Las eché con estos machos de tigre. Y bueno, estos alevines que ven aquí es el resultado. Hay que esperar que vayan creciendo ahora. Y que vayan sacando color para empezar a seleccionar. Como les digo, este de aquí es el machito más grande hasta ahora. Que ya está empezando a coger color y se le ve el patrón tigre. Vamos a ver. Todos los que salgan así con ese patrón se quedarían. Y todas las hembritas que nazcan con color en la cola se quedarían. Y todo lo que no, entonces va a ser descarte. Nada. Un video un poquito difícil para enfocar. Porque estos peces se mueven mucho. Y también con el reflejo casi que no se ve nada. Pero por lo menos para dejarles saber cómo va hasta ahora el proyecto Guppy Tigre. Ahí se ven que hay bastantes alevines. Ya están grandecitos. Tienen como un mes y medio o cerca de los dos meses. Así que ya dentro de un mes y pico o más. Yo creo que ya vamos a estar seleccionando aquí los colores de estos pececitos. En cuanto agarren color ya vamos a empezar a seleccionar. A ver si por fin logramos sacar la línea esta nueva de Guppy Tigre. Donde las hembritas tengan color en la cola. Todavía tiene que acentar más los colores. Tiene que poner los colores más fuertes. Las líneas que se vean más. Pero bueno es un jovencito. Muy nuevo. Todavía tiene que ir acentuando más esos colores. Pero por lo menos se ve que ya viene con los patrones esos de Tigre. Aquí ven el padre. Es como un amarillo metálico. Con su patrón de Tigre. Y ese triángulo negro que se le hace en la cabeza. Ese triángulo negro cuando él está atrás de las hembras se le pone negro, negro, negro. Pero cuando él anda tranquilón por ahí. Más bien lo que se pone es de color azul. Rebaja ese color tan fuerte y se ve azuloso. Esa mancha ahí detrás de la cabeza. Bueno ahí vamos. Con bastantes alevines creciendo como les digo. Ya pronto tendremos que empezar a seleccionar. Y vamos a ver que logramos aquí. Por el momento así va este proyecto Guppy Tigre. Ah déjame enseñarles la otra pecera donde están los Half Black. Esto que yo les llamo japonés. De hecho son Dumbo. Dumbo, mosaico. Aquí también hay cantidad de cría. Todo eso que ven por ahí también nacieron el día primero de enero. Les parieron todas juntas. Y hay bastantes crías aquí de los Half Black estos. Japoneses como yo les digo. Ese macho que bonito está. Hay otro macho azul. Ese que se ve más atrás. Aquí los colores no me interesan. Me da lo mismo que salgan rojo, que salgan azul, que salgan del color que quieran. Mientras que sean Half Black. Aquí van a estar. Para mí los Guppy Half Black. Son uno de los más bonitos. Esos siempre. Siempre salen bonitos. El color que sea. Pero salen bonitos. Esa combinación de negro con los otros colores. Sin duda es preciosa. Entonces así andan los otros Guppy también. Con bastantes crías igual. Vamos a ver cuando crezcan. Qué colores sacan. Porque hay un macho de cola roja. Y otro macho con cola azul. Y vamos a ver qué sale aquí. Bueno, entonces no les robo más tiempo. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.